¿Cuántas ambulancias tenemos dispuestas para la red de salud ASCOP? Dentro de las buenas y malas. Al asumir la gestión solamente teníamos cuatro ambulancias operativas. ¿Cuáles eran esas cuatro? Era la de ASCOP, la de Paiján, teníamos la de Chicama y la de Cartago. Eran las cuatro operativas. Ahora se tomó la decisión, se asumió el compromiso, se cambió al responsable de transporte, tuvimos otra visión y ahora tenemos nueve ambulancias operativas. Prácticamente están todas las de los distritos. Casa Grande, la ambulancia de Casa Grande la tenemos aquí porque en Casa Grande no hay chofer y nos sirve como un pool de ambulancias para que haya alguna emergencia pueda cubrirse. Decirte que algún distrito no tiene ambulancia es mentira porque tenemos un chofer por terceros, el único que nos ayuda, le decimos emergencia en tal lugar, se desplace hacia allá y nos está solucionando el problema. O sea, en pocas palabras, a pesar de tener el poco recurso humano, que son pocos choferes, pero sí existe la atención ante el llamado. Respecto a la ambulancia del distrito de Chocope, sustentó que la no reparación e incorporación de este vehículo se debe a que la anterior gestión no cumplió con pagar el seguro vehicular, manteniéndose aún en el centro médico de Chicama. Con respecto a la de Chocope, el problema con lo que es el sector salud, nosotros como Minsa, no pagamos lo que es el seguro para protección del vehículo en caso de accidente. A veces por falta de presupuesto incluso no nos alcanza ni para pagar el SOAT, lo que no debería darse. Sin embargo, se hacen gestiones, ahorita sí vamos a poder tener SOAT con todas las unidades, ese es el compromiso. No hemos pagado lo que es el seguro vehicular, lamentablemente esa unidad la estamos perdiendo, porque no tengo a quien reclamarle, tampoco hubieron denuncias al respecto. Simplemente se quedó, luego ya se hará, se hará, tomarán las acciones administrativas y a eso corresponde. ¿De esa decisión anterior que es el SOAT? ¿Hay que hacer esa aclaración? Claro, esa es de la gestión anterior, porque para la gestión, como estamos recibiendo un presupuesto, hemos visto que sí tenemos el dinero para poder cancelar lo que es el SOAT a las unidades móviles, incluso a la moto que tenemos. Porque no podemos exponer a nuestro propio personal a mandar a una referencia como ocurrió en meses anteriores y que esas personas puedan sufrir algún accidente o hasta los mismos pacientes con sus acompañantes. Asimismo detalló que Razuri y Casa Grande, por distintos motivos, tienen en inoperatividad sus vehículos, presentándose también una carencia de choferes para las nueve ambulancias con las que cuenta actualmente la Red Salud Ascope. Que antes solamente había unidades móviles, estaban inoperativas la mayoría. ¿Actualmente eso es eso? Ahora no. En la de Razuri es un caso especial porque la de Razuri dejó de estar en el establecimiento en el año 2015 y cuando fue la transferencia de cargo tampoco la teníamos conocimiento hasta que el chofer de esa localidad nos comunicó de que ellos tenían su ambulancia. Se hizo las indagaciones, está inoperativa ahorita, está para poder hacer gestiones y tal vez darle baja. Pero ellos están usando la de Paiján. La de Paiján sí tiene un desperfecto, tiene un problema en el motor que nosotros ahora le vamos a pasar una de nuestras unidades para que ellos puedan tener el acceso. Al final el sistema de referencia tiene que funcionar de una u otra manera. Y hay otra cosa que también, o sea, nosotros nos hemos esforzado en tener nuestras unidades móviles, tenemos nueve operativas, pero solamente tenemos tres choferes como red. No tenemos más choferes y no tenemos recursos para poder contratar. Es así como la actual responsable a nivel provincial se comprometió a recuperar la disponibilidad y operatividad de ambulancias para mejorar la atención y cobertura de emergencias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.